Cuéntame Si vamos a rodar Que la vida pase en el rodaje Hola, soy Ernesto Piña, realizador de dibujos animados Trabajo de manera independiente con mi propio proyecto Espiro Estudio Y al mismo tiempo trabajo con el ICAI o el ICRT Independencia de los proyectos que presente Vengo aquí a hablarles sobre el History Board Que es un proceso súper importante dentro del audiovisual Y también se le dice guión dibujado Así que, ahí vamos La creación del Story Board o guión gráfico Como herramienta cinematográfica Se atribuye a George Méliès Cineasta y precursor de los efectos especiales Ahora bien, el proceso y la estructura del Story Board moderno Se dice fue establecido en los estudios Disney Algunos aseveran que su creador fue Webb Smith Para la película Los Tres Cerditos Otros le atribuyen esa técnica A Hugh Wickers y el propio Walt Disney Para la cinta Steamboat Willie De 1928 Primera aparición cinematográfica Del que sería el famoso personaje Mickey Mouse La primera película de ficción en ser llevada completamente a guión gráfico Antes de ser filmada fue lo que el viento se llevó Para ello el director se apoyó en el arte de William Cameron Menzi El uso del guión gráfico facilitaba la tarea del equipo artístico y de producción de las películas Los Story Board originales mostraban historias divididas en planos Cada uno representado por una imagen en una tarjeta Todas se fijaban a una pizarra o pared en orden secuencial Para que pudiera consultarlo todo el equipo Es posible encontrar Story Wars llenos de color o en blanco y negro Algunos muy simples y otros llenos de detalle Que constituyen verdaderas obras de arte Este es el caso de los Story Wars que realizaba el director Akira Kurosawa Para sus propias películas Este realizador japonés fue uno de los cineastas más grandes e influyentes del siglo XX Estudió en la Academia de Bellas Artes Pero años después se interesó por el cine Kurosawa descubrió que sus habilidades con el dibujo Le serían de gran utilidad para transmitir sus ideas al resto del equipo En su Story Wars se siente la influencia de tendencias como el impresionismo El expresionismo y el vanguardismo Para sus seis últimas películas, las de su etapa en color Kurosawa realizó nada más y nada menos que unos 2.000 dibujos El Story Wars lo que hace es interpretar, traducir del guión literario a imágenes Lo hace el dibujante junto con el director de fotografía y el director de la película Es el que tiene claro más o menos el concepto de los planos ¿Cómo van a ser? Si va a ser un plano general La entrada de la escena La escena se conforma por lo general por varios planos Y siempre sucede en un exterior o en un interior Si es una escena triste hay que idear planos para ese tipo de escena Si es una escena de más acción pues deben generarse planos de una visualidad Vamos a decir un poco más agresiva por así decirlo de alguna manera O más activa En mi caso particular cuando tengo que traducir un guión literario a Story Wars Me leo siempre, siempre, siempre muy bien De arriba a abajo el guión Interiorizo escena por escena ¿Cómo voy a concebir los planos? ¿Cómo voy a empezar cada escena? Casi siempre se dibuja además pero uno va viendo por el camino ¿Qué es lo que sobra? ¿Y qué es lo que falta también? Si es un guión con diálogos Uno tiene que tener en cuenta O imaginarse por lo menos ¿Cómo va a hablar el personaje? ¿Y en qué tono va a hablar? Y todas esas cosas deben verse muy claramente En cada plano que se vaya Si hay por ejemplo una escena que es una discusión Y todo el mundo está acalorado Todo el mundo está discutiendo Pues ahí debe verse claramente Qué es lo que está sucediendo A nivel de acciones físicas en cada personaje En los valores de plano que se va a usar Y en el caso de lo que es La creación visual de la Story War No tiene por qué ser exactamente Como va a ser en la puesta en escena final Que va a tener por ejemplo la película La Story War ya lo dijimos anteriormente Es la guía, es como decir el inicio Son los orígenes de una primera imagen Y no tiene por qué uno preparar exactamente En el plano Cómo va a quedar el fondo realmente Por ejemplo en el caso de una animación O cómo va a ser exactamente la locación Donde se va a firmar Eso es imposible Pero sí por lo menos deben estar bien claras Las acciones que van a tener los personajes Por ejemplo si es una Story War Sobre unos guerreros o unos luchadores Las espadas que usan O si están con armas o alguna cosa así Debe todo eso estar bien claro En las imágenes que se estén dibujando para eso Bueno en lo que es la animática O tiraleica como se le dice Eso yo lo llamo boceto audiovisual ¿Por qué le digo audiovisual? Porque ahí en este caso Sí se incorporan sonidos Diálogos O música de referencia Casi siempre Ese boceto audiovisual Le da a uno la medida del tiempo Que puede quedar realmente Y la cantidad de planos Que puede quedar realmente En el audiovisual que se está creando Eso es vital Sobre todo cuando se está creando Para animación Porque a la hora de producir Ya se va al directo Con la cantidad de planos Y así todo Muchas veces en edición Siempre surgen cositas Lo mismo para quitar Que para agregar La previsualización O previs Se ha convertido En una nueva herramienta vital Para numerosas producciones audiovisuales La previs Consiste en animaciones digitales Que ayudan a los directores De cine y de fotografía A planificar las tomas Y la grabación Gracias a una representación Tridimensional Del plano en cuestión Su uso Permite explorar ideas Antes de la filmación Tomar decisiones Y ahorrar presupuestos Y tiempo de rodaje La previsualización No es exclusiva de las películas También se utiliza En videojuegos Atracciones en parques temáticos Cortometrajes Anuncios Y más Previs Es un proceso Donde los artistas Trabajan con guiones Para producir Lo que es esencialmente Un guión gráfico Animado en 3D A menudo Durante la etapa De producción previa El guión no está completamente desarrollado Y a veces Los de previsualización Tienen la libertad De proponer ideas emocionantes Para los directores Pueden suceder Varias versiones De la misma secuencia Lo que significa Que la mayor parte De su trabajo En las secuencias fallidas Nunca verá La luz del día Pero al momento de filmar Ya el director Tendrá una idea exacta De lo que quiere Se puede decir Que la previs Es un storyboard Evolucionado El exacto tecnológico De los dibujos En papel A un boceto De la película Animado Mi consejo Para aquellos Que quieran Emprender Este trabajo De hacer storyboard Pueden investigar Sobre todo Sobre los valores De plano En este caso Si se va a llevar A cabo Un storyboard De una manera Más Académica Por así decirlo En el cine Si no saben dibujar Por lo menos Sepan Cómo ubicar Los personajes Con las mismas Bolitas y palitos Y de qué tamaño Va a estar en cámara Qué sentido Va a tener la escena Que sepan Si va a estar molesto Si va a estar triste Si todo lo que diga La escena De alguna manera Interpretarla Y que se entienda Lo mejor posible En esos dibujos Que vayan a hacer El storyboard Ayuda mucho A no llegar al set De manera improvisada Sino que ya llegas Con algo Mucho más Formado Más Entendible Como lo que habíamos dicho La guía primera Para realizar El audiovisual Hola Yo soy Luna Y me gusta ayudar A mi papá A hacer dibujos animados Y la parte Más importante Es súper importante De un muñequito Es el storyboard Es algo así Como ser la historieta Antes del animado Aquí se dibuja Todo Si entra Si sale Lo que hace Lo que no hace Todo Este es el formato De hoja Que usa mi papá Para hacer los storyboards Este es el antes Y este es el después Aquí se coloca El número del plano Aquí se coloca Lo segundo que va a durar Aquí lo que va a pasar El fondo que lleva Mientras más detallado Este el storyboard Mejor quedará El animado Al final Hola Mi nombre es Vanessa Decentías Y pertenezco Al proyecto El que Para mi El storyboard Es muy importante Porque es lo que se realiza Antes de hacer La película El cortometraje Es lo que nos permite Que en cada escena Realizar los dibujos Donde van a ir Los personajes Los elementos Se pueden jugar Con diferentes tipos De planos Y movimientos De cámara Y bueno Yo no soy muy buena Dibujante Pero bueno Ni puedo estar así Con los palitos Los dibujitos Yo cuando era chiquitica Le cogí un story A mi papá Y después A él se le pierde Una hoja Y dice Déjame ver los dibujitos Que ella me estaba enseñando Le dan la vuelta Y Ah pues mira Aquí están Ya los encontré Es que yo era artista Desde chiquitica Y bueno Se los coloré Bueno Y hasta aquí este encuentro Espero que les hayan servido Estos tips Sobre historiobar O guión dibujado Para que se aventuren En algún momento A hacer Su propio rodaje Que la vida pase En el 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 rodaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video